Yeah, yeah, hey, yo estoy on Tengo señal y no hablo del phone Estamos subiendo y no baja el ascensor Estaba oscuro y Dios me alumbró Por eso estoy on, así que aquí estamos on Porque tenemos a Jesús No necesitamos plantas, ya tenemos luz En misión imposible estamos aquí modo Tom Cruise Porque estamos en alta sin consumir de la cuch Cuch, 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 cuch Ahora veo claro todo, desde el vientre me escogió No sabía que valía tanto demasiado el monto que pagó Para mí qué se pasó, de mí no sé qué le gustó No sé qué hice, pa' qué me amé tanto De verdad no sé lo que me vio Su palabra luz a mis pies, dio primero yo después Me blanqueó de una vez y no me refiero a mis test Aunque el proceso no express, de por sí ya me siento blessed El flow mío no lo ves Puso ropa a mi desnudez Y yo estoy on, pero es por él Es que era ciego pero ahora puedo ver Él el pintor y yo el pincel Una obra de arte suya quiero ser Porque adiós, voy a imitar Quité los retrovisores pa' atrás no mirar Lo que comenzó conmigo lo va a terminar Me puse en modo avión, el atraso no vaya mal Hey, what's up Hey what's up aquí tamo on Hey hey, what's up aquí tamo on Hey what's up aquí tamo on Hey, what's up, hey, tamo on Me miro al espejo, y mi físico no es perfecto Nah, por ello me acomplejo, pero ya no pensaré en ello Nah, así que me vestí de amor por mí Y aprendí a amarme así Conocí lo que hay dentro de mí, y me convencí de Que no hay nadie como yo Si tú me ves, está bien que te sorprenda Yo sé que yo brillo sin tener la prenda Yo sé que algunos no me entiendan Creen que soy creído y callar me recomienda Pero comencé a verme como Dios me ve Y yo no podía creer tan alto el precio que yo valgo Así que ignore al que me quiso ofender Porque por dentro posee un corazón amargo Mírame bien, mírame Dale, atrévete a verme como Dios me ve No te enfoques en los defectos que puedo tener Dale, mírame para que te des cuenta de Que no hay nadie como yo Nadie como yo hay Aunque suba una foto y reciba dos likes Si no me quiere como estoy, entonces bye-bye Lo que tú dices no define quién yo soy, bye And if you're so nice Él apuntó, el pulso le tembló Fui comprado por su sangre y dentro vive Dios I'ma let it know, tú tenés sazón Esa agua viva que restaura el corazón No tengo que medicarme La felicidad nadie puede robarme Único con más brillo que un diamante Tengo valor, ya no soy el mismo de antes Y eso lo sé Así que mírame bien, mírame Dale, atrévete a verme como Dios me ve No te enfoques en los defectos que puedo tener Dale, mírame para que te des cuenta de Que no hay nadie como yo No hay, no hay Nadie como yo, no No hay, no hay Nadie como yo, no Nadie como yo, no Yo soy especial Tengo las propias natural No hay, no hay Nadie como yo, no Nadie como yo, no Nadie, nadie Nadie, nadie Estoy repleto de tu amor Sin merecerlo yo Aún sabiendo como soy Di cuál es tu intención You love me, you love me Me amas, yo lo sé You love me, you love me Me amas, yo lo sé Lo veo donde quiera que yo voy Cuando en mi piel yo siento el sol Si siento frío y calor Así demuestras tu amor, yeah Tú me has dado más de lo que yo merezco No puedo contar lo que por mí has hecho Sé que no es el final, que apenas es el comienzo Tú nunca fallas y en mis batallas tú siempre estarás Estoy repleto de tu amor Sin merecerlo yo Aún sabiendo como soy Di cuál es tu intención Yeah You love me, you love me Me amas, yo lo sé You love me, you love me Me amas, yo lo sé Tú has sido bueno, bueno Ajá Bueno, bueno Very good Bueno, bueno Ajá Bueno, bueno Very good Ey, ey Yo estoy vivo Porque tú lo has querido Gracias a ti respiro Así que cantando sigo Que eres bueno, bueno Ajá Bueno, bueno Very good Bueno, bueno Ajá Bueno, bueno Very good Ey, ey Tu amor me enseñó Que el que solo me dejó A mí me hizo un favor Para que sepa que Yo estoy repleto de tu amor Sin merecerlo yo Aún sabiendo como soy Di cuál es tu intención Yeah You love me, you love me Me amas, yo lo sé You love me, you love me Me amas, yo lo sé All right All right Madiela On the beat Go Mmm Yeah Cuando estaba rápido Modo sport A mi vida Dios vino Y le di un call Corría él Como lo haría Usain Bolt Y ahora hay muchos Que no me reconocen Cuando digo Quien yo soy Se quedan frozen Eh Porque ahora estamos clean Wey Oh Aquí estamos clean Hey Aqui estamos clean Wey Wow Aquí estamos clean Hey Wow Aquí estamos clean Hey Wow Aquí estamos clean Hey Hey, wow, aquí estamos clean, clean, hey, hey. Aquí estamos limpios todos. Tengo un pana que me vio y se sorprendió. De arriba abajo y a la cara me miró. Le di mi nombre y dijo que ese no era yo. Y no soy yo porque es que no vivo yo ya. Conmigo Dios hizo la obra. Ya no siento que yo soy la sobra. Brilla mi cuerpo entero hasta la sombra. Mucho se asombra. Dame la D, dame la I, dame la O, dame la S. Todo yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin su protección conmigo siempre permanece. Entonces, ¿quién me dijo que le esté mal? Bien, le tracitamos clean, clean, wey. Oh, aquí estamos clean, clean. Hey, wow, aquí estamos clean, clean. Hey, hey, aquí estamos clean, clean, wey. Wow, aquí estamos clean, clean. Hey, wow, aquí estamos clean, clean, wey. Wow, aquí estamos clean, clean. Hey, wow, aquí estamos clean, clean. Wey, wey, mi viecito y no me dio un baño con AC. Ey, esto solo Dios lo hace Estuve vacío como si le traía una frase Ey, hasta que le di el envase Y me llenó Un medicamento sin efecto dominó Cuando estuve preso en la fianza la apagó Cuando no tenía nada vino me calzó Me vistió y del piso me paró Mi pinta está más cara que la Louis Vuitton Mi movita mejor chido hace la edición De mi vida y de la mejor decisión Que no vivo yo ya Conmigo Dios hizo la obra Ya no siento que yo soy la sobra Brilla mi cuerpo entero hasta la sombra Mucho se asombra Aquí estamos clean Wey, oh, aquí estamos clean Wey, wey Oh, my God soy rico, oh 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 my god soy rico, ey soy rico, a mi veinte y pico, espérate te explico, porque digo rico, mírame sigo a cristo, lo hago desde chico, a eso me dedico, no creas que trafico, ey, en el cuello mio no tengo eyes, tengo salsa y la tengo spice, no uso pasto pa' sentirme nice, por eso soy orgullosa hasta mi baile, oh my god soy rico, 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 ey soy rico, y no de poquito, espérate te explico, pero despacito, ey, es que hoy estoy de pie, tengo comida y techo, es que hoy yo estoy bien y yo nada he hecho, ey, Dios me tiene aquí y no fue por mi, ey, dijo follow me y le di a seguir, ey, siempre estuvo ahí en mi behind the scenes, por eso mi riqueza no tiene fin, oh my god soy rico, oh my god soy rich, oh my god soy rico, oh my soy rico, oh my god soy rico, oh my god soy rico, oh my god soy rich, ey, soy rico, Soy rico, soy rico, soy rico Tengo los millones, tengo los millones Pero en bendiciones, pero en bendiciones Oh my God, play that game Soy rico, soy rico, soy rico Soy rico, tengo los millones, tengo los millones Pero en bendiciones, pero en bendiciones No me lleve de mis panas que me decían que tú no eras pa' mí Pensé que te conocía, pero en verdad yo nunca te conocí Nunca pensé que eres tú, iba a morir Ahora sé que volver no me interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir allí esta Quería progresar contigo, pero veo que no te interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir allí peta En vez de la iglesia preferiste vacilar en la discoteca No sé cómo no entendí las indirectas Cuando salías pa' donde la tal Rebeca No eres tu día que iba, sino pa' la yeca Todo lo que sube también baja Ese vestidito te queda bien, ahora tú encajas Le comentan los panes, con un Lambo la comparan Recuerda que con el tiempo los carros cambian caja Dale uso, le dice la amiga que la descompuso Que yo era el malo, que yo era el intruso A Dios la gracia que no soy más tu recluso No te me ofendas, pero tu forma de pensar Dios la arrependa De tantos problemas tú llenas de mi agenda No andando juntos a menos que se comprendan Así que volver no me interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir allí peta Quería progresar contigo, pero veo que no te interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir allí peta En vez de la iglesia preferiste vacilar en la discoteca Y sigo en la mía, estoy feliz de que no existes en mi vida Es que fui herido y no sabía que tú y yo nunca fuimos en la misma vía Tú me hiciste un favor, que tú me faltaras pa' mí fue lo mejor Yo te di algo caro, o sea, me entregué yo Me tiraste a la basura sin saber mi valor Bye bye, de ti me despido, bye bye No te quiebra mi vida, así que de ti correré Bye bye, de ti me despido, bye bye De ti me despido, bye bye No me lleve de mis panas Que me decían que tú no eras pa' mí Pensé que te conocía Pero en verdad yo nunca te conocí Hey, nunca pensé que viste tú y va a morir Ahora sé que volver no me interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir Dallí peta Quería progresar contigo, pero veo que no te interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir Dallí peta En vez de la iglesia preferiste vacilar en la discoteca Bye bye, de ti me despido, bye bye No te quiero en mi vida, así que de ti correré Bye bye, de ti me despido, bye bye De ti me despido, bye 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 bye, de ti me despido, bye bye No te quiero en mi vida, así que de ti correré Bye bye, de ti me despido, bye bye De ti me despido, bye bye Mi casa no está sola, yo lo sé Porque Dios quien controla, así que Cuando llegue la amenaza y el dolor esté de casa Si me ves como si nada me pasa Es que yo estoy en calma porque Cristo está en la casa En la, en la casa Hey, calma, calma, que no cunde el pánico O como dijo el chapulín, que no pande el cúnico Ya sé que el ataque del enemigo es verídico Pero mi guardián es magnífico y único Y aunque la tormenta no se contrae Yo sigo chilling pues mi Dios se las trae Es por eso que mi casa no se cae Quien me guarda no se duerme ni se distrae Para el justo no hay desamparo Al que tiene fe esto no le suena raro Todo lo oscuro se torna claro, claro Si Cristo es la roca donde me paro Él es el faro que ilumina mi casa Y por eso la amenaza en mi contra fracasa Su amor a mi entendimiento lo sobrepasa En verdad, en verdad que mi Cristo se pasa Mi aseguranza, esperanza, el motivo de mi danza En él puse mi confianza, para él mi alabanza Por su sangre con Dios tengo una alianza Si el enemigo avanza, de él será la venganza En la c- en la casa Quinto te la quinto, te la quinto, te la quinto, te la casa Si Cristo está en mi casa Las probabilidades de fallo son muy escasas Dios nunca fallo aunque estemos bajo amenaza Es mi protector cuando el problema anda de casa Me puso una coraza Así que no ando solo, él me acompaña Por eso brindo con agua como si echa campaña Su seguro me cubre hasta las uñas y pestañas Muevo el monte, ebre si la fe mueve montaña Ey, Dios nunca me rechaza Ey, sin importar la raza Ey, de piedad no se disfraza Ey, su amor me sobrepasa Por mí pago la avianza Fui preso sin esperanza En él puse mi confianza Estoy tranquilo porque él vive en mi casa En la casa En la casa Dímelo姨-O Mani mustache en el video, no falla. Oh, my God, baby, my heart on the bass. Yeah, yeah, he buscao' y no hay, y no hay. Lo que Dios me da en ningún lado hay, y no hay. Trate de buscar, pero no hay, y no hay. Buscando cosas que no les da like, y no hay. Y no hay, y no hay. Ay, no hay. Fumando con los vana pa' llegar a Dubai. A Dubai. Sin maleta y sin el número del fly. Sin el fly. Quise estar a la moda, pero no hay mi size. No hay mi size. Y dije bye. Y como caldero ahora tengo la gracia. Vivo tranquilo, grito de la casa. Soy bendecido y ahora me río. Tengo una mujer de esas que son escasos. Ey, que te pase. La tarjeta tuya aquí no pasa. Por eso mi vida Dios enlaza, pero tú prefieres que te lea las das. Ey, ya coroné. Vi el contrato y lo firmé. En letras grandes decía bless. Quieres seguirme y puse yes. Yes. Pero no crees que yo ando con el de best. Y soy sudado a mí, tú me ves. Los obreros son poco y mucho la mies. Estamos arriba, demasiado arriba. Porque cada rima desciende de arriba. Yo camino fino, tú pisa la mina. Cuando con los panas tuyos tú caminas. No a comprar burritos que van a la esquina. Mira la ventana, hay una vecina. Viendo cómo tu futuro se termina. Cuidado si cambia el perfume por la orina. Lo que tú consumes, pana, no es harina. Ya deja la raya y no hablo de la dida. Tú no eres gandela, aunque lo imaginas. Te crees invencible, pero tú alucinas. Pa' ser real, Cristo es la medicina. El energizante que quitar fatiga. Él es el único que contigo camina. Él es la bombilla que todo ilumina y no hay. Y no hay. Ey. Lo que Dios me está en ningún lado. Ay. Y no hay. Trate de buscar, pero no hay. Y no hay. Buscando cosas que no le da life. Y no hay. Y no hay. Y no hay. Ay, no hay. No hay. Yeah. 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 Brr, brr, brr. Ey, voceando. Ah, todos los días madrugando. Ah, enfocado y trabajando Ah, quiero verme progresando Ah, hey, hociando Ah, pero con bien el mando Ah, yo lo mío estoy buscando Ah, y lo encuentro trabajando Hey, no puedo perder tiempo De donde vengo se avanza lento Nací y crecí en una selva de cemento Donde la vida es un financiamiento No doy mi número, pero si es de la cuenta No puedo distraerme, hay que pagar la renta Duermo con ropa por si un chance se presenta Y si un negocio no se da, otro se intenta Así que sigo confiado y yo sigo confiado Aunque en este maratón yo me sienta cansado Continúo intentando, no me he quitado Sigo en el ring, no me han dado knockout Eh, sé que no es mi final Algún día voy a coronar Pero sentarse aquí no es opcional Antes de cobrar hay que elaborar Yeah, hey, poseando Ah, todos los días madrugando Ah, enfocado y trabajando Ah, quiero verme progresando Ah, hey, poseando Ah, pero con bien el mando Ah, yo lo mío estoy buscando Ah, y lo encuentro trabajando Otra noche más que me desvelo pensando en cómo añadirle la cuenta más cero Mami dice todo no es dinero Si no se quedan, eso lo sabe Dios Si no llego al menos van a decir no se quito Yo no sé cuándo se acaba el tiempo de mi reloj Eso vamos a seguir Yeah, poseando Yeah, me levanto negociando Yeah, 24 a 7 orando Yeah, yo me caigo y me levanto Yeah, poseando Eh, me levanto negociando Eh, la familia siempre orando Eh, ya yo estoy curado de espanto Yeah, yeah, yeah Oh, boy, baby Oh, boy, baby Matías Lara on the beat, bro Matías Lara on the beat Seguimos hociando Dímelo, dímelo, dímelo AJ Ramos por estos lados Y esto es Música del Cielo para Calle Música de cima Aquí te traigo lo nuevo de Matías Lara Oye, recuerda que nosotros brillamos sin metales Aquí todos somos iguales La prenda que tú usas no define cuánto vales No me hables de dinero porque eso no es lo primero Lo primero es tener escrito y ronca porque no sale Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos sin los metales Aquí brillamos sin los metales Carros claros, oscuros los cristales Papeles al día pa' los oficiales Los cristianos estamos todos legales Ey, ey, los cristianos no fly Quieren gramos, pero gramos no hay Siempre chilling, pero nunca rulay Sin quilates, aquí todos estamos en Shang, yeah Ey, dale sin delza oco Que llegó el brillo, que llegó el foco Demasiado flash, que daremos la foto Y si ustedes también, mira, yo no los noto Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos sin metales Seguimos invito y nadie aquí nos da un nocao Así que lao, prrr Ok, todo el mundo mano arriba Si no hay luz, este coro te ilumina Dale pa' acá pa' que cambie la rutina Toma un change pa' que tu vida defina Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos sin metales Aquí brillamos, sin lo que late Aquí brillamos, sin lo que late Yo, aquí orillamos sin metales Acuérdate de eso Madiel Lara on the beat, bro Quiero estar en tu location Esperando la vocación De ir donde estás Dime donde estás Que yo le llego No me importa el precio Pago el vuelo Si es para el espacio No es muy lejos Es que me relajo si te veo Porque tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Hey, bonjour, bonjour, madmoza, tú me tienes loco, me tienes que hablando francés Hey, haces que hable en idioma que ni sé por qué tú te ves, baby Mira lo dije en inglés, hey, tú me gustas mucho Si quieres un luchador pues desde hoy yo lucho Pide lo que tú quieras que yo a ti te escucho Si quieres un peluche entonces soy pelucho Hey, dame una oportunidad Te aseguro que la voy a aprovechar Hey, un contrato contigo quiero firmar Pa' que me llame yerno tu mamá y tu papá Porque tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Hey, baby, dime que sí Dale que estoy puesto pa' ti Porque ya yo me decidí En ponerme apellido en tu ID Hey, porfa dime que sí Dale que estoy puesto pa' ti Porque ya yo me decidí En ponerme apellido en tu ID Quiero estar en tu location Esperando la location De ir, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Que yo le llego No me importa el precio, pago el vuelo Si es para el espacio, no es muy lejos Es que me relajo si te veo Porque tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Tienes algo que me gusta mucho a mí, bebé Skrr, skrr, hey Mati Aguilará en mi beat, bro Wow, yeah, 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 yeah Ey, ando en México Con Carlos Y los del monte Sinai Carlos Y aquí venimos lentos pero firmes mis hermanos Y Cristo viva Gracias a todos los que me faltaron Inconscientemente pase fuerte me entrenaron Gracias a los que a mi me fallaron Vendiéndose por amigos reales me estafaron Río pa' disimular porque no quiero que ven llorar Al guerrero que se levantara un día y la vuelta la va a coronar En mi mente me puse a ensayar Cuando el testimonio tenga que contar Cuando vea a un joven que está en mi lugar Y la historia mía él quiere escuchar Mientras tanto Dios me dé el consuelo pa' mi llanto Mientras tanto Mientras tanto Trataré de nunca ser ingrato Porque se supone que no merezco que no merezco nada Esto es un corrido elevado Gracias a los que me subestimaron Pronto se supone que no merezco que no merezco nada Pronto se van a dar cuenta que se equivocaron Gracias a los que me criticaron Pero se preguntaran un día por qué no apoyaron Río pa' disimular porque no quiero que ven llorar Al guerrero que se levantara un día y la vuelta la va a coronar En mi mente me puse a ensayar Cuando el testimonio tenga que contar Cuando vea a un joven que está en mi lugar Y la historia mía él quiere escuchar Mientras tanto Dios me dé el consuelo pa' mi llanto Mientras tanto Trataré de nunca ser ingrato Porque se supone que no merezco nada Se supone que yo no te fallara Se supone que no te negara Con lo que te desagrada Pero aún así me amas No te deten pues No te pierdas No te pierdas Nací pobre pero no, voy a morirme así Aquel que no trabajó, que no venga donde mí Dios primero y después me puse pa' mí Ya no pienso en comprar sino en invertir Misma ropa a la hora de salir Muchos son ricos pero nada más en su perfil 24-7, trabajando vamos en busca del billete A ver si me retiro a los 4-7 Y me escapo del sistema y sus grilletes Tengo que ganarme el pan con el sudor Si es debajo del sol ya me compré mi protector No se sube fácil, no funciona el ascensor Yo no tengo atago esto escalón por escalón Estoy en trabajo, la Biblia lo dice claro Que la fe sin obra es muerta así que me preparo Yo no me llevo de aquellos consejos raros Que todo llega por decir yo lo declaro Nací pobre pero no, voy a morirme así Aquel que no trabajó, que no venga donde mí Nací pobre pero no, voy a morirme así que me dejó No, voy a morirme así que me voy a morirme así que no me dejó Todo lo que tú has hecho en mí, en mí Incomparable Todo lo que tú diste por mí, por mí Y es que yo de ti dependo y de nadie más Contigo yo puedo siempre caminar Yo te agradezco por conmigo estar Contigo puedo siempre yo contar Si en mi vida no estás, entonces se me terminó Si tu luz no está, todo mi camino está Ciego por la oscuridad Dame la estabilidad Para enfrentar mi realidad Tú me conoces más que nadie Todas mis fallas tú las sabes Algunos pasos no son leales Pero de mi vida tú aún no sales Dime tú, ¿por qué yo no? Entiendo no, ¿por qué me amas si demuestras demasiado amor? Es entusiasmo pa' quedarte cuando hay dolor Yo no sabía que para ti tenía un gran valor Quiero hacer todo lo que tú quieras Quiero hacer todo lo que tú quieras Enseñame a hacerlo a tu manera Que en mis decisiones tú no estés fuera Quiero que mi vida de ti dependa Y de ella tomas tú las riendas Y de amarme nunca te detengas Si en mi vida no estás, entonces se me terminó Si tu luz no está, todo mi camino está Ciego por la oscuridad Dame la estabilidad Para enfrentar mi realidad Inigualable Todo lo que tú has hecho en mí En mí Incomparable Todo lo que tú diste por mí Por mí Y es que yo De ti dependo Y de nadie más Contigo yo puedo siempre caminar Yo Te agradezco por conmigo Estar Contigo Puedo siempre Yo contar Si en mi vida no estás Entonces se me terminó Se me terminó Si tu luz no está Todo mi camino está Ciego por la oscuridad Dame la estabilidad Para enfrentar mi realidad Porque sin ti Me siento Off 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 Ao Off 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 Gracias por ver el video.